A 8 dólares se consigue la libra de pescado picudo en el mercado central de Porto Viejo y otros establecimientos de venta de mariscos. Esto ha llevado a que las personas comiencen a buscarle un reemplazo. Y ven en el guajú o el camarón una opción. Precisamente las ventas de este último se han incrementado en un 30% desde que el picudo está caro. El camarón, en cambio, se consigue a 3 dólares la libra con cabeza y solo cola en 3,50. Otro reemplazo del picudo es el guajú, cuyo precio en el área de mariscos del mercado central es de 4 dólares y con un sabor bueno y parecido al picudo. Otro reemplazo es el dorado, que cuesta, al igual que el guajú, 4 dólares de la libra, aunque de este se está evidenciando un alza, pues su precio natural es de 2 dólares. También lo persigue la escasez, pues según comerciantes se está exportando y dejan sin sustento al mercado local. Sin embargo, sigue significando un ahorro frente a los 8 dólares de la libra de picudo, que de acuerdo a los comerciantes se debe a que en época invernal, como se calientan las aguas, no se consigue. Se espera que en mayo la situación cambie. Especies pequeñas como el camotillo, Caballo y Pinchagua también registran una escasez.